Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. La canción número 14 se llama 45. Me gusta ese número, no sé qué significado tendrá, pero bueno, vamos a ver qué sucede, a ver con qué estado de ánimo nos conecta. Hola a todas aquellas personas que me están escuchando. Siento la necesidad de explicarles cómo me siento. Para quienes no me conocen, algunos me dicen Jonathan, otro que los es mental, obvia, Negrodola, como sea que me llame. Eso es lo que soy, un ser humano que ya no existe. De cierto punto crecemos a dos a cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros mismos. Y es eso lo que termina limitándonos en cuanto al camino que puede llevar a crear nuestra mente. A veces nos limitamos por creencias e ideologías que si nos detenemos a pensar un minuto, no tienen ninguna conexión con nuestro ser. Llega ese momento de la vida en el que no sé quién soy, no sé qué soy y no sé cuál es mi misión en esta existencia. Ese momento donde culmina una limpieza mental profunda, una liberación de todo dogma, es en ese momento en el que me doy cuenta que dejé de existir hace algunos años. Solo soy una mente que busca certezas, solo soy un cuerpo que quiere dejar algo positivo en este ser inmenso, llamado planeta o universo. El pasado, como decirlo, el futuro jamás llegará. Solo puedo ver y accionar en el presente. Solo puedo agradecer a todas aquellas personas que me acompañan. Solo puedo aprovechar los dos secretos constantes. Y es en ese momento de la vida en el que me doy cuenta que la vida es como un bucle constante en el presente. Gracias por cuestionarme todas estas cosas y gracias a todos ustedes por escucharme y estarme en el otro lado también. Gracias. 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 por permitirme y darme esta oportunidad. Nos vemos pronto. Chao, chao. Ch록. hätte. няo.